Intendente, ¿cómo le va? Perdón, buenos días. Bueno, una situación que... ¿Cómo encontró esto? Es una pena encontrar en Dianjuno una situación de este tipo, pero bueno, desde el municipio creo que tenemos la obligación de ayudar a esta familia y darle una solución. Por lo tanto, acá la mamá del muchacho que está viviendo en estas condiciones precarias ha conseguido un lugar, una casa de alquiler a un bajo costo, en el cual por el momento el municipio podrá coger con ese mínimo costo para pagar este alquiler y también le hemos ofrecido al señor un trabajo para que pueda comprar sus alimentos y demás, lo que sí también desde el área de desarrollo social le vamos a estar ayudando para que esta gente no esté viviendo en estas condiciones y más con una bebé, ¿no? Bueno, ahora una cuestión que tiene que ver con la legalidad. La señora dice que le entregó a Fachín mil... ¿Cuánto dijo? Mil doscientos. Mil doscientos pesos por un terreno. Sí, eso nos está comentando ahora. ¿Pero tiene un papel? ¿La tiene el asistente social? No, la asistente social que nosotros le enviamos ayer le enviamos a ver este caso. Sí, pero ¿tiene un papel? La señora le entregó. No, no, ella no tiene ningún papel. ¿A quién le entregó el papel? No, yo se lo mostré. El papel lo tengo yo en mi casa. ¿Y cuándo nos lo va a poder mostrar para poder saber, o sea, qué es lo que ha pasado justamente con eso? Porque estamos hablando de una estafa también, dicho sea de paso. Sí. ¿Sería bueno investigar este intendente municipal porque está hablando que un funcionario recibió dinero? Era lo que le estábamos preguntando socialmente si tiene algún comprobante porque, además... Yo ese activo no tengo, pero tengo el papel ese que ellos me mandan a mí. Los requisitos. Lo que sí, esos terrenos que habla que serían los de atrás del banero municipal, nunca estuvieron a la venta legalmente. O sea, por eso llama la atención que esto se haya dado así y, por supuesto, va a ser proceso de investigación en esto. Pero bueno, primero tenemos que solucionar lo más importante, que esta gente con ese bebé no puede estar viviendo estas condiciones. Así que inmediatamente vamos a ir a ver a la propietaria de esta casa que usted consiguió para arreglar las cuestiones legales del alquiler. Y que urgente tu hijo, tu nuera y tu nietito ya puedan ir a un techo y que empiece a trabajar inmediatamente tu hijo en la municipalidad.